El día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido trabajando, que es el capital eclesiástico, las finanzas que se vivían o que se manejaban al interior de los diversos conventos. En esta ocasión vamos a recapitular un poquito la cuestión de las cofradías, que como ya vimos son asociaciones piadosas que servían para beneficiar tanto a la institución eclesiástica como a los seglares o civiles que pertenecían a este tipo de instituciones. Entonces, en esta ocasión vamos a abordar también lo que son los bienes de fundación, los bienes de fundación entendidos como las casas o las primeras propiedades que se daban a las órdenes religiosas en su llegada. Un claro ejemplo lo vamos a ver con la orden de Nuestra Señora del Carmen, los Carmelitas Descalzos, que llegaron a Celaya en el año de 1597. Ellos recibieron en donación unas casas que pertenecen a Francisco Hernández Molinillos, quien se las había comprado a Pedro del Olmo, uno de los que fueron de los primeros vecinos, que ubicamos entre 1571 y 1574. Esta donación permitió a Fray Pedro de San Ilarión, el primer prior del convento de Celaya, acomodar algunos cuartos a los primeros religiosos que llegaron carmelitas y además también hacer el acondicionamiento de una iglesia. Allá posteriormente se intervino y se empezó a construir tanto la casa como la iglesia en el siglo XVII. Bien, otro de los aspectos fundamentales que vamos a analizar el día de hoy son las cuestiones de las limosnas, los legajos testamentarios y las obras pías o capellanías de misas. ¿Qué quiere decir esto? Era una especie de contrato, las capellanías de misas, entre los seglares y los religiosos, en este caso, por ejemplo, los franciscanos. ¿Qué sucede aquí? Bien, era un convenio donde anualmente los franciscanos tenían que ofrecer o oficiar misas a favor del descanso eterno de esas personas a cambio de un dinero, de una renta. Esta renta era entregada por el albacea de las personas que morían. Bien, en esa tónica hemos analizado algunos testamentos. Tenemos el de Pedro Núñez de la Roja, que bueno, es conocido como el gran benefactor del Colegio de la Purísima, que albergaron los prailes franciscanos. También hemos analizado el de Gaspar Almanza Falcón y su hermano Alonso Almanza Falcón. Estos dos individuos fueron muy allegados a Pedro Núñez de la Roja, al grado de que Gaspar se convirtió en albacea de este personaje y ellos fueron muy allegados también a la religión de San Francisco. A pesar de que con la llegada de los carmelitas descalzos hubo ya un desprendimiento de a lo mejor algún sector de la población de la cuestión de los franciscanos por añadirse a los carmelitas, vamos a ver que aún unos años después, ya en el siglo XVII, cuando las dos religiones están bien establecidas, cuando ya llegaron también agustinos a la Villa de Celaya, pues la religión franciscana va a seguir teniendo más peligreses. ¿Por qué? Porque al interior del convento de San Francisco se va a vivir la gran dinámica religiosa de la Villa, con el Colegio de la Purísima, la enseñanza de las primeras letras, la cuestión de la evangelización, la Santa Inquisición va a tener ahí su sede, el familiar va a ser ahí, los testimonios que se van a dar, por ejemplo, para los casos de 1614, pues se van a desarrollar en el convento de San Francisco, en una de las otras dos casas conventuales que va a ser el Carmen y San Agustín. Entonces, la población sin prestigios, o más bien en esta tónica, siguió muy apegada a los religiosos de San Francisco, a pesar de la presencia de otras dos órdenes religiosas. Es importante entender que las tres órdenes religiosas eran mendicantes, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que se mantenían de la limosna a través de los servicios espirituales que hacían. Es entonces que vemos que la economía de la Villa de Celaya en el siglo XVII fue muy importante, ¿por qué? Porque logró mantener a tres órdenes religiosas a inicios del siglo XVII. Franciscanos, Carmelitas y Agustinos. Entonces, vamos a ver que el desarrollo de la Villa de Celaya y posterior a la Alcaldía Mayor de Celaya, pues fue muy bueno, económicamente era muy fuerte y también es uno de los factores importantes para entender el establecimiento de estas órdenes religiosas. Porque, por ejemplo, los Carmelitas argumentaban que establecer una villa, perdón, una casa conventual en la Villa de Celaya iba a servir como factor para poder evangelizar y para acceder a las misiones que iban a tener en el norte, en el norte nuevo hispano. Sin embargo, pues vamos a ver que no es así. Las misiones nunca se concretaron y más tarde se fundó el convento de Querétaro, uniendo lo que era el convento de Celaya con el de la Ciudad de México. Querétaro iba a ser una, digamos, el descanso, ¿no? Para este viaje. Entonces, de esa manera vamos a ver que los intereses económicos, pues tuvieron mucho que ver en la fundación de las diversas casas que vamos a tener en la Villa de Celaya, como en el caso de los Agustinos, que si, bueno, ya había presencia tanto de franciscanos como de Carmelitas, no había una necesidad realmente espiritual por traer a los Agustinos, ¿sí? Y posiblemente para el adoctrinamiento de los indios, ya que ellos, en teoría, sí se supone que ayudaron a los franciscanos en esta cuestión de la evangelización, pero en el caso de los Carmelitas, pues vamos a ver que son totalmente contemplativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estaban al interior de su convento, que realmente no tuvieron trabajo pastoral, no tuvieron trabajo de conversión de indios, sino que simplemente se dedicaron a la atención espiritual de los españoles. Los españoles, que hay que entender como casta, era la que tenía mucho más recurso que, por ejemplo, indios, que, por ejemplo, negros o mulanos.